Cuando envías a tus demonios, a tus legiones, para destruirme, ¿qué es lo que vuelven diciéndote? Que no pueden. ¿Por qué? Que miran. Que Dios está contigo, el grande está contigo. ¿Te han dicho eso? Sí. ¿Qué es lo que tienes conmigo, demonio? Estoy investigando cómo estás tratando para destruirme. ¡Suscríbete! en el nombre de Jesucristo, demonio, 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 demonio que haces, que haces en este cuerpo demonio, 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 en el nombre poderoso de Jesucristo, demonio, te vas a navegar de este cuerpo demonio, espíritu inmundo, espíritu inmundo, espíritu inmundo, porque vuelves a este cuerpo? demonio, 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 demon ¡Hiciste un pacto por él! ¡Tatado el infierno! ¡Por eso no puede! ¡Demonios! ¡Un pacto con sangre! ¡Un pacto con sangre! ¿Hiciste un pacto con sangre? ¡Sí! ¡A toda su familia y a él primero! ¡Por eso no se puede borrar este pacto! ¡Tú no lo puedes borrar! ¡No lo puedes borrar! ¡Aaah! ¿Por qué estás empañado en destruir este pacto? ¡Aaah! 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 ¡Por el pacto! ¡Los pactos no se borran! ¡Aaah! ¿Cómo por qué llevaste a cabo ese pacto? ¡Con sangre! ¡Con sangre! ¿Cómo hicieron ese pacto? ¡Con muchas locas! ¡Con muchas locas! ¡Más muchas! ¡Y ahí lo teníamos en medio de todo! ¿En dónde lo tienen? ¡En el nombre de Jesucristo! ¡No voy a hablar! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Voy a hablar! ¡Aaah! 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 ¿Cómo volviste a este cuerpo demonio? ¡Aaah! 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 ¿Qué es lo que quieres hacer en su casa? ¡Aaah! 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 ¿Qué es lo que no se esconde? ¿Si no todo donde el espíritu inmundo está escondido? ¿En dónde? ¡En su estómago! ¿Por qué te escondes en el estómago de este hombre? ¡Hombre! ¡No voy a decir! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Voy a decir! ¡En laah! ¿Por qué te escondes ahí? ¡Porque es un pacto! ¡Es un pacto! ¿Entiendes? ¿Qué le pongo a el enemigo? ¡Demonio! ¡Es un pacto! ¿Qué es lo que le has hecho a este hombre? pactarlo 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 con quien con satanás con satanás no puedes porque no tu no puedes yo no puedo tu dices tu no puedes vamos a ver si tu puedes o yo puedo tu dices que tu puedes somos doce somos doce no lo puedo cambiar ese pacto tu no lo puedes romper tu no puedes no puedes romper ese pacto vamos a ver si puedo o no puedo como te llamas en el nombre de jesus el primero como se llama demonio voy a hablar como te llamas vas a hablar en el nombre de jesus demonio como se llama el primero de esos doce en el nombre de jesus somos una ligión somos una ligión y no puedes con nosotros demonio como se llama el primero que mando en el nombre de jesus satanás satanás que quiere estar a ver satanás el primero si tú eres el que mandas a todos así es el otro demonio cual es el demonio habla en el nombre de jesus habla vas a hablar en el nombre de jesus te tienes que sujetar a ese nombre somos puras brujas somos brujas ¿me entiendes? brujas así es ¿de qué se encargan de hacer las brujas? ¿qué es lo que hacen? ritos 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 ¿a quiénes has enrojado de la casa de este hombre demonio? todos a todos a todos si no puedes tú ¿a cómo no vas a poder nada? ¿cómo los has enrojado? les di una comida una comida brujada ahí los dañan a todos ahí los dañaste así es pactados están pactados todos no puedes vamos a ver quién muere tú o yo yo en el nombre de jesus y tú en tu nombre en el nombre de tu señor demonio ¿por qué sigues perturbando a su mamá? porque es un pacto que ya te dije te vas a alargar de ese cuerpo demonio te vas a alargar de ese cuerpo entra por su espalda entra por su espalda ¡ay! ¡por su pecho! ¿cómo no haces? ¿por su espalda cuando entras? por un portal que tengo ¡un portal abierto que tengo en su casa! ¿ahí tienes un portal abierto? ¡acieres! ahí está el portal no la van a cerrar ni tú ni nadie ¿qué provocas en su espalda cuando entras? dolor dolor ¿lo atormentas? dolor ¿lo atormentas en su espalda? sí ¿cada cuándo? la que yo hago mis ritas pongan atención porque los demonios así trabajan ellos se esconden en el estómago ya lo miramos cuando hay un demonio que está operando en una persona y la persona quiere ser liberada no es difícil que Dios haga lo suyo ¿notaron que solamente lo toqué y se manifestó el demonio? eso es lo que pasa cuando el nombre de Jesucristo hace el efecto ¿me explico? sí así que los dolores de estómago no son comunes detrás de un dolor de estómago ¿qué está? un demonio ¿a cuántas personas tienes atormentándonos en el estómago? ¡habla! ¡habla en el nombre de Jesucristo! nada más a él nada más a él nada más a él y los dolores en la espalda ¿a cuántas personas las atormentan así? ¡habla! los quiero a ellos ¿los quieres a ellos? ¡a ellos! ¿por qué le interesa tanto a este hombre? porque les como a todo ¿eh? ¡y les como a todo! a él es como yo Dios tiene algo especial para él así es ¿tú lo sabes demonio? sí es y no lo voy a soltar ¿por eso no lo quieres soltar? no lo voy a soltar ¿desde cuándo lo estás atormentando en la espalda? hace mucho tiempo ¿qué es lo que siente este hombre? dolor ¿puro dolor? ¿cuándo se asuesta es dolor? dolor en cualquier momento siente dolor en su espalda su espalda y en su cuerpo en su vientre en su estómago ¿tú provocas ese dolor? yo lo provoco ¿qué es lo que siente este hombre en su estómago? dolor y amor martirio así lo quieres acabar sí así lo voy a acabar le quité su trabajo le quité su trabajo le quité todo ¿qué trabajo tenía este hombre? trabajaba en el magisterio ¿y tú se lo quitaste demonio? lo quité y tú no se lo vas a dar ¿cómo lograste quitárselo? yo se lo quité yo quité un trabajo fuerte ¿tú te encargaste de hacer tu trabajo fuerte ahí? sí ¿por medio de qué? ¿por medio de quién hiciste ese trabajo? no voy a decir ¡hablo demonio en el nombre de Jesucristo! ¿a su mamá ¿qué le has hecho? ¡una tormenta! ¡una tormenta! ¿qué tormentos? muchos tormentos muchos tormentos en la noche mire mamá hay personas que están poseídas pero no tienen el valor suficiente para acercarse con Jesús para que los vayan cuando este hombre se acercó él sabía que había un problema aquí en su estómago él me dijo aquí aquí eso él identificó que algo me estaba atacando una vez que me dijo Dios obra de el enemigo el problema de la gente hoy que sigue poseída puede pasar ahí y puede haber algo ahí pero mientras la gente esté cerrada y diga yo estoy aquí soy un querubín soy un ángel se va a ir con ese problema que trae yo les dije al principio que detrás de cada tormento de cada problema y enfermedad está detrás de un demonio el demonio está confirmando de que él es el autor del dolor en el estómago y en la espalda y no es uno son varios dijo doce y después una legión quiere decir que el problema no es tan fácil es fuerte pero Jesucristo puede hacer cualquier cosa así que te vas a tener que largar el demonio de este cuerpo en el nombre de este cuerpo te vas a largar ¿oíste? me voy me voy ¿qué es lo que quieres conmigo demonio? te estoy investigando cómo estás agafando para destruirte me estás investigando así es no vas a poder hay una protección de ángeles ante el reloj estoy mandando estoy mandando un club para que me destruyan me están mandando legiones para que me destruyan tú no me vas a quitar esas oillas son dejo que me las atentó tú no me las vas a quitar ¿cuántas oí bien? tres no me las vas a quitar ¿y no quieres que te las quiten? ¡no! ¿por qué me quieres destruir a mí? porque ellos son míos ellos son tuyos ¿cómo fue que los compraste? ¿con el pacto? así es pacto de sangre cuando envías a tus demonios a tus legiones para destruirme ¿qué es lo que vuelven diciéndote? que no pueden ¿por qué? que no mira que Dios está contigo el grande está contigo ¿te han dicho eso? ¡sí! ¿qué les haces tú a esos demonios que no cumplen su misión? los mando al abismo los mandas al abismo y aquí también te voy a mandar ¿a mí? ¿a mí me quieres mandar? ¡sí! ¿estás enojado conmigo? ¿no quieres que ayude esta familia? son tres familias son tres familias recuerden recuerden que una de las obras de Satanás es que es padre de mentira está enojado enfurecido con quienes están tratando de arrebatar las familias pero tú no vas a poder ni a mí ni a nadie tocar demonio y te vas a tener que largar de este cuerpo espíritu inmundo ¿cómo es que aún tienes la fuerza del demonio para fortalecerte en este cuerpo? él me la da él te la da ¿cómo te la da? sus fuerzas yo utilizo sus fuerzas tú utilizas sus fuerzas así es para pelear para pelear ¿quieres pelear? ¿quieres pelear conmigo? tú no puedes conmigo te pregunto demonio ¿quieres pelear conmigo? yo te lo demostré que aquí estoy ¿quieres pelear conmigo? no puedes bueno ¿quieres pelear conmigo? no puedes conmigo saldelo vamos a pelear ven vamos a pelear ven 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 ¡FUERA! demonio si saben donde le pegué el estómago el estómago miren que tengo a 12 y hay tantas legiones y que ¿quién es pelear? ¿cuándo terminó? ¿cuándo terminó? ¿no conocerás? ¿cuándo死 me ya? no ven ¿qué